¡Muy buenas tardes guapitos! Ya empezamos este vlog de martes y miércoles, pero no, estamos todavía a martes, gracias a Dios ya empezamos este martes, muy bien, contentos, bueno, un poco de sueño la verdad, sí, tengo mucho, mucho sueño y para arrancar, porque luego se me olvida, luego me regañan, tengo varios, varios saludos, me agarraron en la calle y me pidieron que mandara saludos, así que ahí van los saludos, ¿ok? porque luego dicen que no los mando es para Sebastián Cervantes, ese morro que me agarró y me mandó papel, aquí está, canta mi padre, canta muy bien y lo conozco hace ratito pero no sabía que miraba los vlogs, fíjate, ¿qué onda? ¿cómo da vueltas la vida? uno nomás se la pasa hablando puras mensajas y al fin de cuentas luego los cachan a uno grabando vlogs pero bueno, muchos saludos, también a otras muchachas, que Dios mío, son las cuatro ojos crew, eso les digo, yo les puse cuatro ojos, pero pues ay, porque también no son lentes pero por enfadar a la gente, este, pero también así llamaron a ellas, les gustó y ahí se quedó, este, también aquí fue a Miranda, también una niña que se la pasa pidiendo quesadillas o se la pasa pidiendo de comer, este, ¿quién más? Dios mío, es que no me los guardé todos, pero, ah, también al Shuki, un chavo que dice que es Shuki así dice el morro este, que también a él, un saludo, y bueno, un saludo a otras personas que nos ven, nos da mucho gusto que estén con nosotros y que sean parte de este pequeño canal, pequeño gran canal, que la verdad vamos creciendo poco a poquito pero sobre todo son los guapitos que ustedes se pusieron, muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar siempre pendiente de nosotros y por fin terminé de editar los vlogs anteriores, así que van a ver estos videos como que ya juntos, en paquete, va a ser en combo entonces, pero ya, ya está entonces, hoy vamos a empezar este martes muy tranquilo, vamos a hacer otro video corto y recuerden que entre semana son muy pequeños porque no tenemos absolutamente nada que hacer pero el próximo no, yo creo que sí porque es puente, entonces sí va a haber cosas que hacer y la guapita mayor, aquí está hola mi amor hola ¿cómo te lo va? mal ¿por qué? encuentro mi gorrito ah, quiere su gorrito de baño que parece ya van tres días que no me pongo el gorro con la cocina ay, siento que se me va a apestar el cabello ¿qué me puedo poner? ¿la toalla en la cabeza? no, ¿la bolsa de luxo? no, no me voy a poner la toalla en la cabeza ahorita no sé cómo se mira con la toalla en la cabeza yo creo que hay alguien en español fuera Lari, está riendo es que de verdad no sé dónde lo puse ¿cuándo fue la última vez que lo usé? no sé vean el proceso que usa ella para no apestar cerca de ella es un proceso largo así anda en la mañana, ya me han visto con la piel en la cabeza y también con el gorro pero el gorro es lo que ahora necesito porque ya va a ser calor y no puedo andar con la toalla y sudando ¿qué vamos a comer hoy mi amor? vamos a comer buen y blanco muy bien, entonces ya que esté lo enseñamos y ahí se ve, se ve muy asquerosón pero no se está tan malo, la verdad está muy rico además que yo eché esa soya pero se ve algo así es que se ve muy negro pero es que la verdad está más clarito a ver, para acá así se ven más claritos eso es es mole blanco gracias amor, se ve muy bueno es pollito con papá pollito con papá muy bien así que con su permiso vamos a comer ya llegué al trabajo y la verdad estoy súper, súper molida ayer hice ejercicio y ¡oh! hice un video de 10 minutos pero era para todo el cuerpo era ejercicios para todo el cuerpo y la verdad que estuvo pesado primero lo hice y todo bien sí lo hice bien, hice todo excepto las lagartijas porque era hacer lagartijas y luego eran como 8 sets de lagartijas, de desplantes y de jumping jacks creo que se llaman las que son de brincar así y no me acuerdo que otro era el caso es que eran varios y empecé haciéndolo bien y todo, lo hice bien y ya la mañana me desperté como que con un poquito de dolor pero ahorita como que ¡oh! Dios mío, me río y me duele la panza, me río y bueno levanto los brazos y me duele todo y las piernas y me agacho eso quiere decir que funcionó yo la verdad estaba escéptica con ese video porque dije ¡ay! son 10 minutos y que ni me voy a sentir nada dije al día siguiente pero sí, sí lo sentí entonces quiere decir que sí funcionó, quiere decir que lo hice bien y los voy a volver a hacer pero ahorita me quiero relajar un poquito voy a hacer un ratito más como a las 8 y media yo creo 9 más o menos antes de que llegue Paco y ya para cenar pero sí, estuvieron muy intensos esos ejercicios la verdad no creí que fueran a ser tantos se ven bien fácil pero si no haces ejercicio y los haces créanme que sí sí les va a doler ya llegó Paco y vamos a cenar cereal hace meses que no cenamos cereal bueno, comemos no sé si es un chorro o que no ¿o te digo meses? meses sí me... meses hola amor hola no me dieron una clase mi coraje dudó tanto en ir a esa clase se me hace que fue y pues bueno iba a dos pero fue y nomás te dieron una no importa amor eso es eso la viene de ti tú no estás quedando mal estás quedando mal la escuela a la escuela que me aprovechó ay amor aprovecho con tu cereal ajá sí, ahora parece que sí nos vamos a comer también temprano porque son las 9.15 apenas y ya está aquí yay amor por fin después de meses de intentarlo ya vamos a perder como dice Paco todo lo que empieza tiene su fin y el día de hoy ya se acabó el vlog y voy a dormir con esas trenzas otra vez porque ya saben que se me da el cabello pero esta vez me las hice como francesas aunque me recuerdan como a la India María o algo así pero me importa pero duermo a gusto con ellas porque no me estorban en la parte de aquí atrás como cuando me hago una sola trenza me estorbo pero dos no y ahorita Paco creo que fue a apagar los ojos creo, no sé pero aquí la voy a esperar entonces ya se iba a dormir según me dice salió, no sé de qué bueno, vamos a ver a ver qué está haciendo hoy voy a cerrar la laptop sí, guardarla porque luego está así toda abierta y para guardarla es un show le dejé el paquetadito en su bolsa en el que tenía aquí ni siquiera la había guardado y también la puse la pirita blanca es cierto tenías aquí eso es que es muy cuidadoso con sus cosas y lo que trae el laptop cuando la cierras como un plastiquito o papelito o telita no sé qué era como tela no? como tela no se la había puesto desde que llegamos aquí y ya se la puso otra vez sí, yo soy muy cuidadoso y siempre la tengo pero la musculita así por la mañana es algo muy rápido y como la guardamos para que los amantes de lo ajeno no no este pues sí, digo Dios no quiere Dios protege la casa pero nunca sabe lo mejor las guardamos sí bueno ahora sí ya andamos a dormir nos vemos mañana ombligo de semana amor que rápido se fue ¿verdad? porque tienes tu chola ahí a mí se me dice muy rápido ¿no te pasa cuando van a agarrar un chola y hacen así? en la parte de abajo no me digan que nadie nadie en su vida cuando agarran un patrón le ponen la cola y le ponen la frente guacala yo no hago eso ¿cómo no? para saber si está limpio o no lo vuelo de otro lado de ahí no tiene otra parte tiene la cola y el frente pues aquí en la pata para aquí con la pierna a ver si me la sovitel ahí la payasada la morra aquí en el as en el as nunca lo va a ganar no, no, no es cierto es pura cura pura cura en serio yo lo hago así nada más en general para ver si está sucio limpio en donde caiga a ver me toca la sarca me toca ahí y están limpios la verdad es que no depende ay amor hace mañana que no se hacen bye 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 no, 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 no no